4, 1, 3 Venga tío, coño, estamos aquí para apoyarte Si tú encierras el amor, se quema, hay que dejarlo salir Y esa era un poco la idea, o sea, un poco la verdadera trama seamos nosotros Ya han pasado tantas cosas, ya que no me emociono tan fácil, pero por dentro Que se acaba el tiempo, por decirlo de una manera Que va a pasar algo que te lo va a cortar Es como una caja de Pandora, pero la diferencia es que yo sí la puedo abrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!